Hola a todos, la verdad ha salido a la luz. Bien, ¿y ahora qué? Hire todavía le tiene miedo a Orun. Ella piensa que lo tratará mal y lo torturará. Por eso huye de Orun. Orun tiene sentimientos encontrados hacia Hire. Creo que confesará su amor por Hire en los siguientes episodios. ¿Pero lo aceptará Hire? No lo creo de inmediato. Me pregunto cómo se sentirá Hire cuando se entere por primera vez de esta situación. Estoy seguro de que estará muy contento. Esta vez podrán ver el vídeo cómodamente juntos. Por un lado, verán con sus ojos el envenenamiento de Nien. Por otro lado, verán que tiras la dona a la basura sin comértela. Nien no era tan estúpido como parecía. Ama a Hire, pero desconfía de Cezar. Sin embargo, recibió este golpe de la persona más inesperada, a saber, la enfermera. Hire es muy inocente y hermosa. Cuando Hire sepa la verdad, se vengará de Orun y Eda. En particular, no actuará como si nada le hubiera pasado a Eda. Creo que veremos una Hire muy fuerte a partir de ahora. Orun será castigado por sus acciones, su conciencia no lo dejará en paz. Se disculpará con Hire docenas de veces. Hire parece que perdonará más fácilmente. Sin embargo, no está claro. Tal vez haga sufrir a Orun. Espero que lo haga y nos refresque un poco. De ahora en adelante veremos cuando Hire es fuerte. ¿Crees que Hire y Orun se enamorarán? ¿O se divorciarán? Esperando por tus comentarios. Espero 1500 me gusta y comentarios en este vídeo de todos los amantes de Hire. Puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal. Manténganse al tanto. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!